Más de 90 allanamientos en distintos departamentos, pero está basado o enfocado precisamente la mayoría de ellos en Escuintla, en Palín, Escuintla, donde hay información de último minuto. Al parecer, información de última hora, cae una de las personas más buscadas según la Policía Nacional Civil. Y tenemos aquí los detalles que nos da a conocer el periodista Juan Víctor Castillo, nos informa, urgente, cayó el Marroco, es el capo del narcotráfico Marvin Estuardo Marroquín, del líder Los Tumbadores. El Marroco cae, capo del narcotráfico Marvin Estuardo Marroquín, que es el líder de Los Tumbadores. Juan Víctor Castillo, pues nos da a conocer esto, en residenciales Las Victorias, autopista Palín, Escuintla, es el informe que llega a nuestra sala de redacción y nos enlazamos inmediatamente con Juan Víctor. Juan Víctor, muy buenos días, tú has estado dándole seguimiento a toda esta información. Cuéntanos, ¿quién es el Marroco? Juan Víctor Castillo, muy buenos elementos, de septiembre 23, alias el Marroco, conocido también como alias El Gato, un objetivo de alto perfil criminal vinculado estrechamente según las investigaciones al narcotráfico. Se conoce por parte de autoridades que comparten información con Estados Unidos de agencias antidrogas que esta persona era un objetivo importante. Hace instantes el Ministerio de Gobernación ha confirmado su captura, ya lo ha confirmado a través de un golpe al narcotráfico. Se sabe por parte de autoridades del Ministerio de Gobernación que logra la captura de alias El Marroco, ha sido ya plenamente identificado a través de sistemas tecnológicos de las fuerzas de seguridad como el señor Marvin Estuardo Marroquín, alias Marroco. A las 4 de la mañana, cuando las autoridades antidrogas ingresan a residenciales Victoria, Canfalin, Escuintal, kilómetro 38, cartera del Pacífico, se realiza el dispositivo perimetral de seguridad, tomando en consideración 15 residencias que son allanadas por autoridades antidrogas, y para evitar cualquier fuga, se realizan los protocolos de seguridad necesarios, se rodean los 15 inmuebles. Cuando observa esto, la persona alias El Marroco intenta escapar, logra asaltar de una residencia a otra, una vivienda aledaña, con el propósito de jugarse, ocultarse, pero de inmediato observado por elementos antidrogas y se le da persecución, logrando ocupar alias El Marroco en una vivienda aledaña, específicamente en la casa número 28, sector 21, acá residenciales Las Victoria, con armas de fuego en la mano, autoridades antinarcóticos lo someten al orden, logran desarmar alias El Marroco, que tenía un arma de fuego en la mano, 9 milímetros, y de inmediato se confirma, a través de métodos tecnológicos, su aprehensión, y te repito, Gadiel y Televentes de TN23, ya autoridades del Ministerio de Gobernación lo han calificado como un duro golpe al narcotráfico, al capturar a esta persona, un objetivo valioso, no solo para Guatemala, sino para Estados Unidos, en el tema del narcotráfico, ya que lideraba la estructura criminal denominada Los Tumbadores, quienes, según se sabe, lograron sus tentáculos, tocar las fuerzas de seguridad, varios elementos corruptos, elementos policiales, infiltrados en las fuerzas de seguridad, compartían datos sensibles en torno a residencias de personas investigadas por narcotráfico, esto era aprovechado por los Marrocos para enviar a su equipo operativo criminal, los vestía como elementos policiales y del Ministerio Público para burlar cualquier protocolo de seguridad en condominios o en residenciales, desde el año 2016 vino operando la estructura criminal de alias El Marroco, los delincuentes ingresaban y con órdenes judiciales falsas robaban dinero o drogas, tumbaban, era el objetivo principal, en muchas ocasiones lograron robar vehículos de modelo reciente, joyas, dinero en efectivo, armas de fuego y en un caso a mediados del año pasado secuestraron al residente de una vivienda acá en residenciales Victoria y aparece con cuatro impactos de progresión de arma de fuego fallecido en la ruta al puerto de San José de Escuintla. Todos estos casos pertenecidos por las autoridades y a través de métodos de depuración de un equipo de inspectoría general para que estuviera estrechamente al caso y ya se ha confirmado la detención de al menos 20 personas durante estos 94 allanamientos judiciales en Guatemala, también se realizan acá en Escuintla, en Santa Rosa, en San Marcos, en Zacatepeque y Chimaltenango, no se descarta que el número de detenidos pueda aumentar y con la captura de alias El Marroco, te repito, han confirmado un duro golpe al tema del narcotráfico transnacional, tomando en consideración que esta persona era un operativo del cártel del Pacífico, Gabriel. Estamos hablando de Marvin Estuardo Marroquín, alias El Marroco, ¿él era buscado por las autoridades de Estados Unidos? Así es, Gabriel, era investigado por parte de la agencia de los Estados Unidos por sus posibles vínculos con el tema del narcotráfico, manejando esta estructura. Para la policía, a través del Ministerio de Gobernación, era importante su detención tomando en cuenta la estructura que manejaba, denominada los tumbadores, su objetivo principal, te repito, era robar droga o dinero a través de información contenida por elementos policiales sobre residencias de narcotraficantes o personas investigadas por narcotráfico, estimulando ser elementos de seguridad y el MP ingresaron a los inmuebles a robar o a buscar droga o dinero, Gabriel. Era una forma bastante peculiar que tenían de operar y precisamente tú hacías mención la conexión, los nexos que tenían con agentes activos de la Policía Nacional Civil, quienes pues tenían en su poder, en sus manos, pues todos los antecedentes, toda la forma de proceder, todo. O sea, estaban metidos hasta adentro de la Policía Nacional Civil y también exagentes. Esta es la parte que definitivamente preocupa de tal manera porque ¿en quién se puede confiar? Así es, Gabriel. Creo que los mandos de la Policía Nacional Civil atendieron muy bien todo el trabajo periodístico de seguimiento que efectuó a través de denuncias que los afectados ponen ante la Inspectoría General. Tuvo acceso a esos documentos, Gabriel, y esto fue importante para el seguimiento periodístico a finales del año 2016, porque se publica a través de Radio Cadena Sonora cómo es que la operatividad de esta estructura criminal está afectando los sistemas de investigación de la Policía Nacional Civil y autoridades antidrogas al llegar a viviendas y robar dinero y droga de personas vinculadas al narcotráfico. De inmediato se hace pública esta denuncia, te repito, a través de Sonora en un trabajo periodístico y los mandos policiales atienden este tipo de denuncias se inician con el tema de investigación, delegan un equipo estratégico en la Inspectoría General de la Subdirección General de Investigación Criminal y si logran coadyuvar todos los métodos de investigación criminal, reunir todas las evidencias. Lo interesante, Gabriel, y te apunto esto, en el año 2017 logran anticiparse a siete eventos criminales que tenían priorizado realizar los tumbadores. En Muspal, uno de ellos, recuerdan muy bien, cuando se logra la detención de al menos siete agentes de la Policía Nacional Civil activos que pretendían ingresar a una vivienda en carretera El Salvador, en Muspal, para robar droga o dinero, son anticipados por parte de elementos policiales y se captura, inicia el tema de autodepuración, que según se sabe es ordenado por los mandos de la Policía Nacional Civil y según se conoce se continúan con los operativos del año pasado y se logra al menos la captura de quince elementos policiales, de más de veinticinco civiles y este operativo de la mañana tiene como objetivo principal desmantelar por completo la gavilla, capturando a su líder, alias El Marroco, que hace instantes ya el Ministerio de Gobernación ha confirmado este golpe certero al narcotráfico de Adel. Juan Víctor, muchísimas gracias.